Aunque no quiera, estoy atento aún He dominado lenguajes que esta vez no van a hacer nada por mí Aunque no quiera, busco la luz Difícil volver a lograr, cuando ya no soy tan feliz He pasado mal, vas a estar mucho peor Te he traicionado, te he abandonado, pero tú sigues aquí Solo me queda amor y claritud Aunque no quiera, estoy atento aún Siento una brecha por donde entrar a luz Aunque no quiera, estoy atento aún Aunque no quiera, estoy atento aún Lo he pensado mil veces Y es lo mejor Aunque te duela, acostúmbrate al sabor Prefiero no perderme, para no perderte, my love Te he encontrado mal, vas a estar mucho peor Te he traicionado, te he abandonado Pero tú, sigues aquí Solo me queda amor y claritud Aunque no quiera, estoy atento aún Siento una brecha por donde entrar a luz Aunque no quiera, estoy atento aún Estoy atento aún Estoy atento aún ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!